Hace ya muchos años, cuando PS2 salía al mercado, maravillaba al mundo con sus por aquel entonces novedosos gráficos y sus discos en formato DVD. Pero mientras mucho soñábamos con tenerla algún día en nuestras manos, seguíamos jugando horas y horas con nuestra querida Play 1. El problema es que por aquel entonces los lanzamientos de juegos para la gris de Sony eran cada vez más escasos. Y no solo eso, sino que los juegos que salían eran de dudosa calidad. Aun así, siempre se podía rescatar alguna joyita de este local amigo que te vendía los juegos piratas de Play 1. Un día como cualquiera, fui a comprar algún juego con la esperanza de encontrar alguna novedad. Y la encontré. Metal Slug Submarine. Imagínense mi felicidad al saber que un nuevo Metal Slug había salido para la Play 1. Eso sí, tengo que decir que la palabra Submarino me daba algo de desconfianza. Pero bueno, el del local te decía, llévalo tranquilo pibe, que este se está vendiendo como pan caliente. Es el mejor Metal Slug. Obvio que no dudé un segundo y al final lo terminé comprando. Llego a casa muy ilusionado, pongo el disco, y debajo del agua, salen las palabras... IN THE HUNT. Me cagaron. Pero la RECON... Era un juego de un submarino que va reventando todo a su paso. El de Metal Slug no tenía nada. O eso creía. Porque a medida que uno iba jugando, extrañamente se sentía muy familiar. Por un lado, el diseño artístico del juego era increíblemente similar a Metal Slug. Las animaciones eran impecables, y el menú y las letras del juego recordaban mucho a aquel gran juego. ¿Era solo casualidad? ¿O este juego guarda algún tipo de relación con la saga Metal Slug? Para saberlo, tenemos que retroceder aún más en el tiempo para llegar a su versión original de arcade, lanzada en 1993, desarrollado por una empresa llamada AILE. Recordemos que la saga Metal Slug fue desarrollada por Nazca Corporation, que luego se fusionaría con SNK. Bueno, señor cofre, entonces nada tiene que ver IN THE HUNT con Metal Slug. Terror, IREM es el mismo equipo que desarrollaría Metal Slug unos años más tarde, y que fundaría en su propia empresa desarrolladora, justamente, Nazca Corporation. Es por eso que IN THE HUNT guarda tantas similitudes con Metal Slug. Ah, ahora te estás agarrando la cabeza y estás diciendo, con razón se parecían tanto. Al fin y al cabo, aunque la carátula del juego fue hecha con el fin de vendernos alguna novedad cuando la Play 1 ya tenía pocas novedades, terminamos descubriendo un excelente y original shoot'em up a bordo de un submarino. Un juego en el que la acción no tiene respiro, y donde el mimo y el amor por los detalles queda marcado por una empresa que más tarde haría el classic caso Metal Slug. Incluso hoy en día, los fanáticos de Metal Slug le guardan un gran cariño, y lo toman como parte de la saga, aunque éste no guarde relación alguna con el juego. Y demás, hasta decir que si no lo conocías, lo jueguen. Incluso hoy en día sigue conservando su frescura, y sorprende por su elaborado diseño artístico y su jugabilidad divertida. Ahora sí, andá y decíle a tu amigo, ¿viste que yo te dije que cuando era chico había un Metal Slug Submarine? ¿Viste? Bueno gente, si les gustó el video no olviden suscribirse y dejadme un pulgar arriba, que eso me ayudaría. Y como digo siempre, disfruten recordando y jugando a estas joyas del pasado. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!